Aquí en Sonson TV Noticias nos gusta destacar el talento local, es por eso que desde la disciplina del tenis de mesa les mostramos esta carta, esta promesa deportiva en este deporte para el 2017. El tenis de mesa deporte tradicional en Sonson prepara sus cartas para realizar una buena representación en este 2017. Steven Ramírez de 16 años en la categoría B, entrena fuerte para sobresalir en juegos intercolegiados. Me siento muy motivado y con muchas expectativas de quedar campones en los intercolegiados, llegar a la selección Antioquia y más adelante llegar a la selección Colombia. Este deportista sonsoneño espera superar la presentación realizada en estas justas deportivas el año pasado, donde una lesión lo dejó por fuera de las finales del certamen. A ver, con este año de Steven hemos estado entrenando muchísimo, muy fuerte, porque fue la mejor raqueta en el Carmen Diboral, en los juegos departamentales que se disputaron el año pasado. Él clasificó al cuadro final, estaba entre los cuatro mejores del torneo y lastimosamente por una lesión, pues terminó el torneo, pero no jugando lo que venía haciendo. Entonces, lastimosamente se nos escapó el podio en ese torneo, pero por eso seguimos entrenando muy fuerte, ha estado muy juicioso entrenando. En ocasiones viene a entrenar mucho antes de ir a estudiar. Venimos, entrenamos, va ahí, se organiza y va a estudiar y por la tarde noche vuelve a entrenar. Entonces, mucha expectativa con él en estos juegos. Steven piensa más allá de este torneo, pues sueña en grande para cumplir sus metas. Uno de mis grandes sueños es llegar a una Bundesliga de Alemania o de Francia y jugar contra los mejores del mundo. Para todos quienes quieran practicar esta modalidad deportiva, las inscripciones siguen abiertas. Pueden asistir los días lunes, miércoles o viernes desde las 3 pm al escenario de este deporte.